¿Qué te daré? Señor bendito, por ese amor que me has mostrado Pues llevaste nuestros delitos y así los has amado De valor nada tengo que darte Tuya es mi alma y todo mi ser No me dejes ni un solo momento De tu mano no quiero caer ¿Qué te daré? Señor amado, tú eres el dueño de mi alma Vida eterna tú me has brindado y me has dado gozo y calma De rodillas señor yo te ruego Tomes mi alma y todo mi ser No me dejes ni un solo momento De tu mano no quiero caer No me dejes ni un solo momento No me dejes ni un solo momento No me dejes ni un solo momento